Yo creo que deben de cambiar muchísimas cosas Una de ellas el machismo que tiene Es esa idea que tienen preconcebida acerca de la mujer acerca de toda una serie de varones que son los que tendrían esa superioridad sobre los demás y creo que deberían de ser conscientes que hay un entorno sociocultural y religioso muy diverso y que están empezando a perderlo de vista Pues yo creo que lo que tiene que cambiar básicamente es la iglesia y sobre todo en la actitud de acogida, de aceptación y de respeto de admitir la diversidad sexual como algo positivo como un don de Dios al servicio del reino y que las personas LGTBI tenemos nuestro espacio y nuestro hueco en la iglesia Aceptar, abrirse a la realidad, a la verdad y que Dios es amor para todos, no solamente para unos cuantos Tendrían que cambiar un poco las costumbres, adaptarlas a la sociedad actual El matrimonio homosexual, por supuesto, igualitario Pues yo creo que los ataques a la homosexualidad o al colectivo LGTBI me hace daño pues me gustaría un acercamiento más desde el amor y desde el respeto Porque la violencia depende del día o depende de quien hable a veces atacan o como defienden a las personas LGTBI Pensamos que sigue habiendo muchos testimonios muy hirientes hoy y pedimos a nuestra comunidad y a nuestro entorno pues la acogida sincera y la visibilidad Creemos que es muy importante ser visibles y ser modelos y bueno, no sentirnos solas ni solos en esto Gracias por ver el video